¿Hasta qué punto deben los países ricos abrirse a la inmigración? Si viajaras en un barco y te encontraras un buque que se está hundiendo, ¿tendrías la responsabilidad de recoger los náufragos en tu barco? La respuesta es sí, por supuesto, pero no hasta el extremo de hundir tu propia nave. La Iglesia recomienda regular los flujos migratorios con equidad y equilibrio, evitando toda explotación o discriminación. La reagrupación de las familias es un objetivo irrenunciable. Al mismo tiempo deben fomentarse las posibilidades de trabajo en los lugares de origen de los emigrantes. Para ello habría que ayudar a esos países a superar su desnivel económico. Los fondos estructurales concedidos por la Unión Europea a sus nuevos miembros son un ejemplo en esa dirección. En los países pobres, la deuda parece un pozo sin fondo que impide el derecho al desarrollo. Las causas pueden ser estructurales o ligadas a comportamientos equivocados, pero los sufre la población más necesitada. La comunidad internacional debe encontrar soluciones para no frustrar su derecho a la subsistencia y al progreso. Al alborear el siglo XXI, la globalización era el gran tema de controversia. Contra ella se organizaban manifestaciones callejeras. ¿Traían males apocalípticos o bienes universales? ¿Por qué no va a haber globalidad? Pues tiene que haber globalidad, nos guste o no nos guste, así es esto. Entonces, como son hechos, pues hay que entender y hay que ver cómo opera uno dentro de su realidad de aquí y ahora para subsistir y para ser efectivos como empresario. Entonces, ese es un reto.